Hola, ¿qué tal? Espero que estén disfrutando de este gran programa, especialmente para toda la gente querida de Guatemala que le gusta la salsa, pues es algo muy lindo y entretenido para que nosotros acá estemos con los nervios de punta, esperando la oportunidad de salir al escenario para enseñarle a la gente lo que en realidad es el arte de bailar. Pues mi compañera Mayra Cordón y servidora Mirka Hernández pues les dan la bienvenida a este gran programa, espero que lo disfruten y ya saben, hay que gozar la salsa pero para rumbear lo de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!